¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Rackra26 estoy en un nuevo gameplay de Dark Souls Y en el capítulo anterior estuvimos peleando contra el maldito lobo asesino que no me... Bueno, sí lo derroté obviamente, pero pues lo tuve que derrotar fuera de cámaras Porque mientras grababa, obviamente no pude derrotarlo, estuve a puntito de derrotarlo Y dejé que me matara, y ya con la frustración de que me mató Ya dije, meh, lo voy a matar fuera de cámaras, aparte que ya llevo bastante tiempo grabando Y los, no sé por qué los videos de Dark Souls cuando llevo mucho tiempo grabando obviamente pesan mucho Yo, los de South Park por ejemplo, ¿no? Pero hay ciertos juegos que sí Y maté al lobo, agarré obviamente todo lo que había ahí con el lobo Me vine a esta fogata, más que nada para no perder el tiempo y tener que venirme desde los bosques hasta acá para ir a matar una araña Así que decidí empezar a grabar desde el enlace de fuego Bueno, en el capítulo anterior fuera de cámaras cuando derroté al lobo dije Bueno, pues voy a dejar ahí para ya en el siguiente capítulo empezar desde el enlace de fuego Así que vamos a bajar a las profundidades A ver, hay que, ah mira si dejé el elevador arriba Yo por lo general nunca he estado en el elevador arriba Lo cual es como que, tengo que llamarlo siempre, esperar a que llegue y uff, que hueva Bien, a ver, ¿por dónde era? Ah, primero era salir unos de aquí Y me quito vida, bueno A ver, bien Y luego era subir por aquí, ¿no? Y luego, sí, era por aquí y luego ya venía por el valle del dragón Sí, efectivamente A ver Bien Y luego de aquí ya era, se supone Pues ya era bajar todo, se supone Hay que, voy a tratar de no gastar ninguno de los estus Más que nada porque la fogata que tengo abajo no la tengo No la tengo mejorada ni nada de eso Lo cual quiere decir que si me gasto un estus me voy a ir con nueve Así que voy a tratar de Si me quitan vida pues está bien con que no me quiten tanta vida La cosa es que, la cosa es no curarme con los estus Digo, porque la vida se puede regenerar en la fogata Nos bajamos Yo creo que debieron haber puesto menos escaleras Y más elevadores A ver, quítate, hombre Ahí, lo mato Porque no me moleste, simplemente A ver si esta vez no me mato con el elevador Que eso es muy cosa mía Seguimos bajando Que no me envenene esa cosa Muérete, pero muérete, pero muero Ahí está, perfecto Ah, por dónde está el elevador Ya no lo recuerdo De hecho si me voy por ahí me van a envenenar De hecho Ahí está la cosa para mejorar los estus a nivel 2 O a nivel, que sea O sea, si eres nivel, no sé Si eres nivel 1, pues a nivel 2 Si eres nivel 0, a nivel 1 Eso depende de qué nivel este es Bien Ah, aquí es el elevador Yo intenté una vez bajar Y tomarlo como desde por aquí abajo No sé desde dónde Ya no lo recuerdo bien Pero lo intenté Desde un lugar que no era Oh, no Me fui hasta me lo bajo Ok Al menos, al menos no nos envenenamos Que ya es una No, de hecho nos vamos a tener que envenenar Sí, de hecho Sí Pero digo, no ahorita Pero nos vamos a tener que envenenar De todas maneras A este tipo Si ustedes quieren Le pueden comprar Armas, armaduras Y aquí tiene varias armas buenas Entre ellas la Nodachi Que es la que yo tengo Que es esta espadota Cuesta creo que 20 mil almas No estoy tan seguro Para que ese tipo Este en las profundidades Porque originalmente no está Necesitan que hacer un pacto Con Con los chicos del bosque Este Extraño Donde está el lobo Una vez hacen el pacto Ya Va Se Se Hablan con él De hecho primero tienen que hablar con él Digo Si no hablan con él No se va a venir Y ya con eso Creo que ahora sí Ya podrían Venir Y comprar la arma Digo Si quieren Si no Tengo 25 vitalidad 20 de aguante Sí 20 25 de fuerza Y 20 de destreza Tengo pensado Fuera de cámaras Farmear un poco De De experiencia Para subir como a nivel No A nivel 25 de aguante Luego voy a Subir quizás 30 de fuerza Más que nada Porque quiero Llevar un Bueno Esta arma La La Nodachi También sube con Sube con Con fuerza O sea Con fuerza y destreza Sube Así que De momento Pues la voy a estar Subiendo con fuerza Para Para luego Poder Llevar un escudo Mejor Porque digo Este escudo Es de los básicos De un caballero No es básico Del juego Sino que es básico De este caballero Así que Debería tener Un poco más De Un escudo Mejor Así que Pienso Obtener ese A ver Tengo que Tengo que Llegar Hacia ese Como Esa cosa Y la cosa Es correr Como loco Y ya Estoy envenenado Perfecto De poco en poco Bueno Lo bueno es que Es envenenamiento Y no es No es otra cosa Hay que tener cuidado Con los golems Uy No se como No me pego Uy Otra A ver Los golems Yo no quiero Pelear con los golems Una son tres Ya no me acuerdo Donde esta la Entrada Ok Aquí esta arriba Son tres golems No pienso pelear Contra tres golems A la vez Vamos a usar El musgo morado Tengo veinticinco Así que Pues bueno No hay tanto Problema en eso Hay que tratar De no matar Esas cosas Porque la primera vez Que vine Mate a uno Y No debí Matarla Digo No me mataron Pero Si matas a uno Salen larvas Salen larvas De estas Que van Obviamente Por el piso No son larvas Y te van pegando Salen como Diez Quince No salen menos Salen como Unas cinco Seis Larvas Y ahora tenemos Que enfrentar A esta araña Mutante Digo Es una araña Mutante Porque Vamos a ver Si se ve Es una araña Mutante Porque es mitad Humana Yo dejo La cinemática Por si quieren Verla Este jefe Es como que Más o menos O sea Si te mata Pero Lo puedes matar La primera Digo Yo como Me failé Mucho Pues quizás No la mate La primera A ver Eso si Le quito Muy poquita Vida Lo cual Es un Algo muy Malo Bien Recuperamos Estamina Y nos vamos Hacia atrás Me tira Lava Lo malo De este De este Enemigo Es que Tira lava A sus Alrededores Por lo cual Pues obviamente No puedes girar Hacia donde Está ella O Esa cosa Y me puede Y me puede quitar Vida Porque usa Magia Claramente Si no Como si nada La mataban Todavía no se seca Ese Esa lava Digo No entiendo Por qué Usa Por qué Usa lava Digo Una araña No Uff No me voy a acercar No Es que no quiero acercarme Porque estaba Utilizando la lava Ahí Bueno Dos golpes No me le metí Como tres golpes Esta va a ser Una batalla Bastante Larga Pero Oh Ok Me cubrí la lava Me quito vida Claramente Porque al fin y al cabo Es magia Ok Hacia atrás Nos vamos Creo que atrás Ya no hay lava Quiero creer que si Que si ya no hay lava Digo Dejamos que hay Sus golpecitos Y la metemos Unos cuatro Golpes O así Oh Que ca Uh 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Recuperar vida No me mates Por favor Ok Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Hacia atrás No mires Hacia adelante Nos curamos De nuevo Bien Bien Bueno Un ataque Le hice Pero De perdido Estamos enfrentando Un jefe Aquí cualquier golpe Que le des Es bueno Bien Nos alejamos Sigue aventando lava La maldita araña Sigue y sigue La maldita perra Un tercer golpe Ahí Bueno Un golpe No me siento Orgullosamente De haber metido Solo un golpe Pero bueno Ahí le he metido Dos al menos Digo Oh no Uy Olvidé Ese ataque Bien Oh Porque se detuvo Ah Ya sé Porque se detuvo Bueno Al menos No me pegó La lava Digo Aquí cualquier cosa Es buena Si no te pega La lava Es como Jesucristo Te está salvando La vida Uy Araña Quita Hombre Digo Quita Mujer Digo Es mujer Perfecto Oh No 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 Te metes A la lava Oh My Fucking Go Bueno Lo bueno Es que Este jefe Es como Te pego Pero me voy Eso es bueno Eso es bueno Eso me gusta Porque puedo Obviamente Me está quemando Y no sé Ni como Eso es bueno Porque puedo curarme En lo que se va Ahí Oh Un golpe De nuevo No No Ni se te ocurra Corre por tu vida Ah Que bien Lo escribí muy bien Digo No lo escribí tan bien Pero Algo es algo ¿No? Bien Le queda Nadita De vida Oh What Uh Ok Aquí Si me dejo Que me mate Ya sería Una estupidez De mi parte A ver A ver Me curo De nuevo Porque En cualquier momento Puede aventar De nuevo Otro golpe Mortal Efectivamente Corre por tu vida Oh Corre por tu vida Hombre Oh Si me alcanzó A pegar Hombre Muérete Maldita araña Ok Ya Muerta Por fin Ah Que bien Alma ¿De qué lag? Bien Humanidades gemelas Perfecto Por si quiero Revivir O No Revivir No Revivir Es una mala palabra Digo No No vas a revivir La 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 fogata Digo Para Avivar La La fogata Ahora si Bien Ahora tenemos que Ah Si Tenemos que tocar La campana Es cierto Bien Ahora si Vamos a ver Una cinemática De como La segunda Campana La de abajo La de las profundidades Se toca Y como El nuevo lugar Al que tenemos Que ir Se va a abrir Y así Y así El golem Despierta Creo Creo que Este golem Es el que Enfrentamos Como jefe Final No lo Recuerdo Bien Creo que No Creo que No 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 El otro Golem Era más Grande Creo Si El otro Golem Era más Grande Y más Poderoso Si Era más Poderoso Y aparte No estaba Ahí De hecho Creo que Ese golem Es al que Enfrentamos Primerito Bien Tengo un hueso De regreso Puedo regresar Claramente Pero No recuerdo Si había algo Más Aquí Creo que No No había Nada más Pero digo Por si acaso Vamos a ver Ah Ya lo recordé Si Ya lo recordé Efectivamente A ver Bien Vamos a hablar Con este Tipo Si Por qué No Y Ok Así Este Tipo Ya se Quita Y puedo Entrar Aquí Digo Podría Sentarme En esa Fogata Avivada No avivada Sino Ya Ya Encendida Pero Paso Paso De hecho Creo que Ya no hay Nada más Que hacer Por aquí Así que Creo que Voy a utilizar Un hueso De regreso Si Voy a usar Un hueso De regreso De aquí Todo eso No me suena Así que Me voy Obviamente Pues no No me van a dejar Hasta arriba Pero bueno Ya es Una ganancia Estar Aquí Abajo A ver Quitamos Estos Tipos Eh Creo Que No 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 creo Sino Este Ahí donde Abrimos El lugar El lugar Obviamente Está infestado De trampas Lo sé Porque Pues He estado Practicando No Está infestado De trampas Hay unos cuantos Enemigos También que Son unos hijos De puta Pero Pero Creo Creo que No No Es que No es que No creas Es que Estoy seguro No hay No hay ninguna Fogata Cerca Lo cual es Tengo que hacerme Todo el Recorrido Completo Y creo No 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 creo Poder Completarla Oh No me lo Creo Ahí van Mis 22 mil Almas Que no sé Por qué No subí De nivel Bueno Vamos a esperar Que esto Cargue No creo Pasarme Todo Todo eso O sea Todo el Castillo Entero Hay una Manera De que Los elevadores Te puedan Subir Sin tener Que hacer Todo el Recorrido Vamos Voy a intentar Este Pues abrir Obviamente Los elevadores Porque Ya llevo 17 minutos Digo Me puedo alargar Hasta 25 Máximo Pero no sé Creo que no me da Tiempo De hacerlo Todo O sea Bajar los Elevadores Pero voy a hacer Un speedrun A ver si puedo hacerlo Dirás Un speedrun Si un speedrun No A ver No te mueras De nuevo No te mueras De nuevo Digo A ver si puedo Digo Como voy Me veo difícil Pero voy a hacer Un speedrun Al menos para que vean Donde está la llave Y ya poder sacarla Fuera de cámaras Digo De perdido Para que vean Donde está Y ya poder sacarla No A ver Por donde era Maldita sea Yo no lo recuerdo Subimos esto Oh Malditas Malditas Ni siquiera sé Que son Son como No sé Eh Hormigas voladoras Parecen hormigas Así que hormigas voladoras Con cochinada En la cola A ver Subimos todo esto Debería haber un botón Que sea para subir Más rápido En vez de bajar Más rápido Subir más rápido A los Dark Souls 3 Pero bueno Tenemos que subir De poquito en poquito Así hasta llegar Hasta la cima Bien Ya llegamos Y ahora tenemos que Volver a subir Otras escaleras Pero a ver A ver A ver A ver Te voy a decir una cosa Quita hombre Bien Subimos de nuevo Creo que ya estamos Hasta arriba No Todavía no Todavía nos queda Es por eso que me salté Todas estas Esta zona Y empecé a grabar Desde por aquí Porque esta zona Es como bajar 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 Subir 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 Y es como Está bien Está bien Digo Es una zona Bastante bien Pero no sé Para un video Queda como Como que no tan chido Bien Uf Pensé que ya habíamos llegado Pero ahora que lo pienso Todavía nos queda Un buen tramo Nos queda salir de aquí Subir el elevador Ir Ir A donde está La catedral Ir con Zeus Bueno Por donde está Más o menos Zeus Y ya llegaríamos Uff Digo Al menos si puedo Enseñar donde está La llave Ya con eso Me basta Digo Para que ustedes vean Donde está Y ya por En el siguiente capítulo Fuera de cámaras Ya poder Decirles Ah miren Fuera de cámaras Conseguir tal Llave Y no sé qué Oh mira Aquí hay una alma No lo sabía 800 almas Bueno está bien Digo De 0 a 800 almas Está bien A ver Está abajo Así que no hay Tantos problemas Bueno vamos a esperar Este El elevador Sube Digo Bien Ahora tenemos Que subir Todo esto De nuevo Subimos Subimos De hecho esta Tipo es la que Te mejora Los cestus Por si quieren Por si no saben Quien les mejora Los cestus Ni con que objeto Pues ahí Se los mejoran Iba a sentarme En la fogata Para subir de nivel Al menos Pero digo Mejor me voy Directo Hasta la catedral Y donde está Zeus Ahí ahora si me siento Ah creo que me viene mal Si me viene mal Bueno al menos Una bomba Seis bombas incendiarias Que me dan igual Pero está bien Ahora si Por aquí si era Perfecto Y ahora Tenemos que agarrar El elevador Que nos lleva A la catedral Y de la catedral Con Zeus Bien Esperamos que esto suba Y bueno Que esto sube El otro elevador baja Vamos a ver Si lo vemos Ahí va Si ahí va Wow ¿Por dónde voy a salir? Ya ni sé ni por dónde Voy a salir Ah por aquí Vamos hombre Corre Como voy a morir Muchas veces Es muy probable Entonces voy a Obviamente Voy a dejar Voy a sentarme En la fogata Porque les digo Sería una estupidez No sentarme Aparte que puedo subir De nivel Lo cual está bien No tengo trozos De titanita grande Lo cual no Es malo Porque no puedo Subir de nivel Con la Nodachi No puedo subirla de nivel Y es justo Lo que necesito Más en estos momentos A ver Vamos a subir De nivel Vamos a dejarlo así Por si acaso Reparar equipo Vamos a repararlo Ya que esto se quiebra En Nada y menos A ver Es que no creo Llegar hasta arriba Bueno Nada gente Lo voy a dejar aquí Este En el siguiente capítulo Si en el siguiente capítulo Mejor les muestro Donde es que estaba La llave viva Porque Voy a Es un gran recorrido Porque son las primeras navajas Subir por arriba Las segundas navajas Seguir subiendo Las terceras navajas Seguir subiendo Y creo que Para llegar ahí Tienes que pasar Cuatro navajas Y obviamente Seguir subiendo Así que yo creo Que sería como Que muy Está muy lejos Voy a tardar mucho tiempo Así que nada gente Lo voy a dejar aquí Voy a dejar Tres videos en pantalla Por si quieren ir a verlos Si les gustan Los videos de Dark Souls Pueden ir a verlos Todos si quieren Si le dan like Si les gusta Se pueden suscribir Si les gusta el contenido Nos vemos en la próxima Bye